En las instalaciones de la Casa de Justicia se llevó a cabo la primera reunión del año del Comité de Derechos Humanos. El objetivo es garantizar y prevenir la vulneración de los derechos humanos de los tulueños. En esa actividad participaron integrantes de varias entidades públicas en la cual se busca que toda la comunidad tenga una vida digna y sus derechos no sean vulnerados. Este comité está constituido por entidades públicas como la Fiscalía, Ejército, Policía, Personería, Secretaría de Gobierno, Secretaría Privada y otras entidades y también ONGs y líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Esa es la primera reunión del Comité de Derechos Humanos. Tiene básicamente fortalecimiento institucional, capacitación a los funcionarios y a los integrantes del Comité para que se empoderen de los temas importantes y poder llegar a trabajar directamente en los territorios vulnerables. ¿Hay mucho desconocimiento sobre los derechos humanos? De pronto no hay desconocimiento, sino que nos hemos acostumbrado al día a día que se vulneren derechos y pasen desapercibidos. Entonces lo que tenemos es que captar la solidaridad humana y recordar que todos los derechos de los ciudadanos son inalienables y debemos respetarlos. En la próxima reunión de este Comité se darán a conocer los barrios más vulnerables del municipio. La Fiscalía se comprometió junto con la Policía y el Ejército a aportar los focos de vulnerabilidad y a aportar los barrios directamente.